Juan David Romero Naranjo es un manizaleño que reside en Estados Unidos y quien decidió contar la historia de un refugiado de Siria por medio de un cortometraje denominado Paraíso Inquebrantable, que consiste en un retrato de la vida de Raman Ismail, refugiado de la guerra de Siria, quien tuvo que escapar a Francia por la situación que enfrenta ese país del Medio Oriente. Bueno, el nuevo cortometraje se llama Paraíso Inquebrantable, consiste en un retrato de la vida de Raman Ismail, que es un refugiado de la guerra de Siria. Él creció en Siria y tuvo que escapar por la situación tan grave que está pasando el Medio Oriente en ese país en este momento y se escapó a Francia a través de Turquía. Entonces es una historia que trata de la vida de él, cómo sobrepasó esos momentos tan difíciles en su vida y cómo está tratando de renacer otra vez en un nuevo país, convertirse en una nueva persona y empezar desde cero. El 15 de marzo de 2014. La foto está ahí. Este cortometraje fue grabado en Francia, en la ciudad de Lyon y en la ciudad de Bordeaux y quedan al sur, al sur Oriente y al sur Occidente del país. Pasé tres meses conviviendo con este personaje en la ciudad de Lyon, en la ciudad de Bordeaux, y tuve la oportunidad de convivir un poco con él, no solo como alguien que estaba entrevistando, sino también como un amigo. Bueno, la razón por la que estoy muy interesado en proyectar el cortometraje aquí en Manizales es primero que todo porque soy manizaleño, segundo porque el tema de los refugiados es un tema con el cual todo el mundo nos podemos reflejar, sea una persona de Estados Unidos, una persona de Europa o una persona de aquí de Colombia. Ahora aquí en Colombia estamos viendo un tema similar que está sucediendo, que es la entrada de los venezolanos a Colombia, y en sí ellos son refugiados, entonces es un tema muy universal, en un ámbito diferente, pero es un tema universal. Bueno, el cine colombiano a mí me gusta mucho, más que todo las series. Hace poco estuve viendo una serie que me interesó mucho, que es la serie de Netflix La Niña, que retrata a la muchacha que le tocó salirse, que se salió de las FARC y está reintegrandose a la sociedad colombiana otra vez. Cine manizaleño, la verdad en este momento no he visto mucho cine manizaleño, pero me interesaría conocerlo más. Sé que hay mucho talento aquí en Manizales. Yo participé en el 15 de marzo de 2014. Ahí está la foto. Bueno, en este momento el cortometraje lo pueden ver este jueves, el 22 de febrero, entre siete y ocho y media de la noche en Cine Spiral que queda en Milán. Y prontamente lo estaré presentando por internet a través de la página de Facebook y nos pueden seguir y los estaré manteniendo al tanto. Así que mi sueño es de lograr, de terminar sus estudios, de ser un muy buen arquitecto y de entrar en casa un día para construir mi país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!